Bien, a esta hora hay información de último minuto, enviamos señal al Estado de Anzuategui, allá hay actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Anzuategui, Oriente, el calor de Oriente está en la calle, la esperanza está en la calle, Mujerero, Mujeres, Gran Visión Venezuela Mujer, con los proyectos de textil, bisutería, manualidades, gastronomía y todos los proyectos, quiero saludarlos, Silita, Deli, Castro Soteldo, Padrino, Gobernador, Luis José Marcano y aquí estamos con las mujeres, vamos a ver alguno de estos emprendimientos, día de emprendimiento, emprendedora, todo el apoyo, emprendedora, todo el abrazo, todo el amor a todas las emprendedoras. Mira, rumbo al Día de las Madres, qué belleza, que Dios me las bendiga. Bueno, por acá me están llamando, gastronomía, veo es artesanía. Bueno, mi saludo, ¿cómo estás? ¿Tú te llamas? Dani Vegas. Dani Vegas, ¿de dónde eres tú? De aquí de Barcelona, Caracas y de Venezuela, por supuesto. ¿Y ustedes están en el arte? Artista, sí, artista plástico, este, para, no solamente para los adultos, para los jóvenes y también para los niñitos. Correcto, mujeres, vengan para acá, pues, para saludar a las emprendedoras. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? ¿Ah? Bueno, mi saludo. Bueno, Credi Mujer, creciendo. Propio de nuestra querida Venezuela, este es un extracto de todo lo que es Venezuela, nuestra naturaleza, nuestros monumentos naturales, reflejado en una pintura bellísima y con mucho gusto. Bueno, voy a invitar a Silita para que reciba el regalo, Silita, mire esta belleza, póngase aquí alrededor una foto, foto para el selfie, para el Instagram, vamos a reproducirla en el Instagram. Gracias por este regalo tan hermoso, el arte, lo llevo para mi casa. Bueno, que Dios me la bendiga. Bueno, estamos hoy en día de gran misión Venezuela, mujer, con estas emprendedoras bellas. Saludos, mira, textil, bisutería y todo de calidad. Vamos a mostrar aquí con la cámara, vente para acá para que tú muestres esta belleza. Esto solo se hace en Venezuela, con calidad de primer mundo. Con belleza del primer mundo. Aquí está Nayoli, Marianela, Mari Carmen, Alejandra, Claudia, Jocelyn. Bueno, mira esta belleza de estas mujeres, Silita. ¿Qué te parece? Una bisutería de primer nivel. Aquí mira esto, mira esta belleza por aquí. Y esta muchacha, María Guevara. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien. Y estoy mejor porque estoy en Barcelona. Claro, bienvenido. Con este calor del oriente. ¿Tú eres emprendedora? Sí, apenas estoy empezando. Tengo pocos meses acá en mi emprendimiento de accesorios. Y bueno, manualidades y también en acero inoxidable y oro laminado. ¿Y quién hace esto? Unas cosas las compro ya hechas y otras cosas como manualidades que también las hago. O sea que, ¿qué edad dices tú? Yo tengo 30. 30 años, una chamita. O sea que combinas el comercio, compra-venta con el arte, la manualidad. Así es. Desde mucho tiempo me gusta lo que es la artesanía y bueno, quise combinarlo porque también te ahorras como un poquito también adelantas comprando ya el material listo. No, y esto es una belleza. Acércate para que veas. Para que veas. Mira, regalitos para mamá. Si estás pensando qué regalito le doy a mi querida madre, aquí lo tienes. Mira, una belleza. De verdad, María, te felicito. ¿Conociste a Asilita? Mira, tiene un sombrero tan bonito como el tuyo, ¿eh? Bueno, que Dios me las bendiga, María. Cuida, saludo a la familia. Saludo por aquí. Vamos a ver a estas mujeres por acá. Ah, aquí tenemos carteras. Claro, todo esto lo hacen ellas mismas. Y por aquí tenemos a Rudy Maestre, Angélica y... Marielis Véli. Ese apellido Véli, ¿de dónde es? De aquí de Barcelona. Ah, porque yo conozco... Ese apellido es de Oriente. Teníamos un amigo, Víctor Véli, ¿te acuerdas? ¿Tú qué haces? Cuéntame. Actualmente vendo bisutería de oro laminado. Estoy aprendiendo a hacerla. Aquí un obsequio para usted. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Ok. Actualmente vendo, soy comerciante. Ok. Tengo entrecadenas, arcillos, pulseras. Te digo que es una belleza. Te digo de verdad que es una belleza. Esta pulsera es para mí. Sí. ¿Qué piedra es esto? Piedra volcánica. O sea que esta piedra lo pone a uno volcánico, pues. Explosivo. Explosivo. Y lo protege a uno. Frente a todo mal y peligro. No, la que lo protege es la que hago yo. Ah, eso queda uno cruzado con eso. Pero yo le voy a dar un regalito a Silia adelantado del Día de las Madres. ¿Verdad, Silita? Tú me aguantas aquí un momentico ese regalo que me acaban de dar. Préstame los lentes para poder hacer una buena elección para el Día de las Madres de estas emprendedoras. Estas mujeres bellas emprendedoras. Este está muy bonito. Este está muy bonito. Este está bellísimo. Este está bellísimo. Ese es hermoso. ¿Por qué? Porque es especial, es de Margarita. Y porque es una flor. Es correcto. Ajá. Vamos a regalarle una flor. Con este juego. A Silita, mi mamacita. Ajá, Silita, ven para acá. Te salió regalo adelantado. Ajá. Y además tiene este jueguito aquí de complemento. Ah, ¿qué te parece el trabajo tan hermoso que hacen? Ah, ¿qué dice Silita? Bueno, la verdad que uno viendo aquí a esta juventud y a tantas mujeres con tanto talento, vemos que Venezuela va avanzando con las mujeres. Exacto, unas mujeres empoderadas. Mujeres empoderadas y mira qué calidad de trabajo el que hace, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Qué belleza. Bienvenida aquí a Barcelona. Bueno, que Dios me la bendiga. Amén. Y me las cuide. Las admiro, ¿oyeron? Yo agarro inspiración con ustedes. Para luchar, para luchar, para seguir adelante. La pulserita para ir cruzado, pues. Pónmelo tú. Las mujeres me protege, mira. Ah. Ah. Excelente. Eso. Es su técnica. Ah. Gracias. Las admiro. Ustedes son inspiración para todos nosotros. Muchachas. Mira, qué bonito por allá. Ah. Mi saludo por aquí y por allá. Credi Mujer. El poder de la gran misión. Para la mujer sea sujeto económico independiente. Mi saludo. Papelón con limón. Ah. Dulcería. Y aquí tenemos esta belleza. Que compañera Delis Álvarez, ministra de la mujer, por favor. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido a Barcelona. Dime, 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 ¿qué me puedes decir de esto? Aquí tenemos, presidente, la silla odontológica para iniciar en todo el país los consultorios odontológicos, especialmente para la mujer. Pero además también, presidente, tenemos ecógrafos y electrocardiógrafos para estas unidades, que en esta primera etapa, presidente, serán 24. ¿Qué tiene la compañera Josimal Rivas? ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Jefa del Vértice Salud. Así mismo es. Vértice número uno. Así es. Adelante. Fíjese, presidente, el día de hoy estamos sumamente contentos, porque este es el resultado, definitivamente, de todas las estrategias que usted ha implementado para poder derribar todo lo que tiene que ver con las medidas coercitivas, que lamentablemente, a las que ha sido sometida Venezuela. Rompiendo el bloqueo. Rompiendo el bloqueo, presidente. ¿Y qué trajimos por aquí? Fíjese usted, tenemos electrocardiógrafos que van a ser de mucha utilidad para todos los abordajes que se van a hacer de manera simultánea en todas y cada una de las comunidades. Son equipos portátiles, sillas de odontología, también con su compresor, con todos y cada uno de los elementos que se necesitan, más el material odontológico que usted también nos está dotando. ¿Esta silla está buena? Está buena, presidente. ¿Qué es esto? Esa es la linterna que utilizan los médicos para poder ver la boca de los pacientes. Máxima tecnología, Silita. ¿Ves? Tú te pones esto y atiendes al paciente y no tiene lupa, porque a veces se pone lupa. No, lupa no tiene. Lupa no tiene. Correcto. Las sillas odontológicas, móviles, modernas, para atender y que la misión Sonrisa llegue a la gran misión Venezuela Mujer. Así es, presidente. También tenemos por acá no solo esta atención, sino también vamos a tener equipos de eco que están complementados con cada uno de sus transductores. Con esto nosotros vamos a poder hacer... Y eso es como un eco móvil, ¿verdad? Así mismo, presidente. Con esto vamos a poder evaluar. ¿Eco móvil? ¿Ah? Con esto, presidente, vamos a poder evaluar a todas nuestras embarazadas en las comunidades, llegar hasta donde usted nos dijo, llegan a lo más profundo de nuestro territorio, y así va a ser cumplido. Con todos estos insumos que usted amablemente nos está entregando. Paso a paso, de manera progresiva, sin detenerse, porque nosotros lo que vamos es... ¡Para arriba! Que Dios me la bendiga, pues. Seguimos adelante, entonces. Por acá están las donas, con Donatella. ¿Ah? Sabroso todo. ¿Ah? Esta juventud sonriente, que Dios me la bendiga. La plaza más grande de Venezuela. La plaza más grande de Venezuela. La plaza de los libertadores en Barcelona. Y aquí, entonces, nos vamos directo para el set con la salsa indestructible. ¡Feliz ¡Feliz Después de A De lado ECHO A PELANTE A MI HERMANO EN TU DAD DE NUEVA SÍ. CUANDO EL ALMA SE SIENTE UN DOLOR LA TRAICIÓN QUE TE RIDO UN AMIGO EN ESE MOMENTO PASA QUE NO ES MOSIBLE QUE CON LA SANGRE NUEVA ESTÁ LA FUERTA. EN ESE MOMENTO PASA QUE NO ES MOSIBLE QUE CON LA SANGRE NUEVA A HE-SA A LA FUERTA ESTÁ LA FUERZA DEkryBLE. CUANDO EL ALMA SE SIENTE UNA HERIDA. CUANDO SE PIERDE XERBIDA. CUANDO EURA expense Ouais IFRINJERSE SU TRE激. CUANDO DЕFRESES DE HIER. ECHO SE PIERDA. CUANDO ES TU DIFFICIÓN trabajar SU TRE激. CUANDO SU TREÉPIE DE I LinkedIो POR MAN, PIRAMILIA Y YA VERÁ. SANTRA NUEVA, INDESTRUCTIBLE. INDESTRUCTIBLE. YO TRIGO MY PUESSA DE MIS CAMIONES, A MI ME LLAMAN EL INMESTIR. SANTRA NUEVA, INDESTRUCTIBLE. AUFQUE NO TENGO GUILHETES DE SUPERMAN, MÉTAME EN MANO QUE YA VERÁ. SANTRA NUEVA, INDESTRUCTIBLE. ESO, HA HABERIDO HA ECHO LOS MUJERES. Y en la trompeta, el máster, soy sola Y en la trompeta, el máster, soy sola Y en la trompeta, el máster, soy sola Y en la trompeta, 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 soy sola nos ha dicho participativa. Los comités de mujeres, hoy, presidente, vamos en 222.225 comités de mujeres, presidente. Pero fíjense una cosa que está ocurriendo muy bonita. De esos 222.000 comités, el 58% de la constitución de estos comités, presidente, son comités sectoriales. Es decir, en este momento podemos contar que esta organización popular, participativa y protagónica de las mujeres en el marco del gran movimiento José Favoquina Sánchez es de vanguardia, es de mujeres lideresas, es de mujeres sectoriales, es de movimientos sociales. Perdona, pero estaba ahorita saludando. ¿Cuántos comités fue que me dijiste? Tenemos 222.225 comités. ¿Comités de bases de mujeres? Comité de bases de mujeres. Avanzamos en la construcción de los comités de bases. Es muy importante la organización, que es esto que trajeron aquí. Eso es móvil. Sigue hablando, Deli. Bueno, presidente, le decía, lo interesante acá es la participación. Aprovecho a saludar con mucho cariño a nuestra primera combatiente del Estado en Soate y nuestra querida hermana Marcia, que ha estado al frente de todos los movimientos feministas. Saludar a las mujeres de los comités de mujeres. ¡Aquí sí me ven! ¡Mujeres! Desde la Plaza de los Libertadores, la plaza más grande de Venezuela, desde Barcelona. ¡Aquí Calla Urima! ¡Aquí Huaycaipuro! Bueno, mujeres. Vamos a dar, pásame esa lámina. En este momento, vamos a proceder con Credi Mujer, doctora Barriera, en algún lugar se quedó. Vamos a proceder por Credi Mujer a liberar a nivel nacional 41.900 nuevos créditos de financiamiento para emprendimiento de las mujeres. Paso a paso vamos lejos. Solamente en Anzuategui estamos liberando dos mil novecientos diecisiete financiamiento para emprendimientos de comercio, producción y servicio para avanzar en el objetivo de la mujer sujeto económico independiente. producir, crecer y darle un sustento fuerte a la mujer. Yo quiero antes de inventar este alboroto que acabo de inventar que ustedes se vinieran para acá. Yo estaba diciendo algo que quiero reiterar. Levanten la mano a las mujeres que son madres. que viva las madres de Venezuela mi madre Teresa de Jesús Moro Acevedo de Maduro está en los cielos siempre está conmigo siempre me bendice y en su nombre y en el nombre de todas las madres por adelantado les digo para el día de las madres todo mi amor madre de Venezuela todo mi abrazo todo mi apoyo todo mi admiración a la madre venezolana madre valiente madre familia madre patria madre grandiosa y desde Barcelona allá está mira desde Barcelona les digo a las madres felicidades y bendiciones a las madres venezolanas en su día me impresiona ver la energía que parece como la fuerza del sol que ilumina es la fuerza del sol mujer sol mujer luz mujer energía mujer de la vida que nos da todo mujer de todo que nos da la vida mujer que viene y que siempre está mujer que ha resistido para llevarnos a triunfar ustedes son mujeres la fuerza de mi espíritu son mi inspiración y son la fuerza de la victoria de la patria de la victoria del futuro saludo es impresionante a la mujer de Barcelona de Puerto la Cruz del Tigre del Tigrito de Anaco de Guanta de Guanipa de Clarines de Puerto Píritu de Píritu mujer de Anzuategui mujer hermosa como una rosa guapachosa tenemos dos pases uno para rubio el Táchira quiero hacerlo para que lo vean todas las mujeres de nuestra patria miren quienes de ustedes tienen teléfono quienes de ustedes tienen Whatsapp quienes de ustedes tienen redes sociales Tik Tok no sin gritar solo la mano Tik Tok Whatsapp Instagram Facebook bueno vamos a hacer una cosa porque tú sabes que el imperialismo nos tiene censurados en las redes sociales vamos a vencer la censura los videos que ustedes tomen aquí de esta gran movilización los pasan a todos sus grupos de Whatsapp entendido y de todos los grupos de Whatsapp los van subiendo a todas las redes sociales y así vamos a ganar la batalla de las redes sociales para el pueblo de Venezuela que se sepa la verdad de la mujer y de la patria venezolana ¿entendieron la idea? ¿captaron la propuesta? ¿están de acuerdo? ¿la aprobamos? aprobada de la calle al Whatsapp del Whatsapp a las redes de las redes a los medios y de ahí a la victoria mira la consigna mira la consigna aquí también gracias mujeres miren que bella esta consigna que inventaron estas mujeres acá de Sotillo mira como dice como dice Delis Delis escuchen Nico Nicolás vamos a vencer Venezuela tiene nombre de mujer Venezuela tiene ahora todo el suerte Nico Nicolás vamos a vencer Venezuela tiene nombre de mujer que viva la mujer de Enzo Ategui y del oriente del país nos vamos a la frontera con Colombia al Táchira allá en rubio está Luisana promotora de parto humanizado en el primer vértice de la gran misión Venezuela mujer también está la compañera Karen de Bernal primera combatiente del Táchira y Isabel Riera directora nacional de parto humanizado adelante Táchira Saludos presidente quien le habla Luisana Landazaba promotora de parto humanizado nos encontramos en el municipio Junín en el parque de recreación doctor Leonardo Ruiz Pineda en lo que es la instalación del círculo de apoyo gestacional matronatación nos encontramos con parte de las gestantes de nuestro maravilloso plan gestantes que han sido captadas por nuestras promotoras de parto humanizado en cada territorio en cada comunidad un trabajo que hemos realizado en conjunto con el hospital con el CDI y con todos nuestros aliados que nos han apoyado hemos venido realizando trabajos con ellas apoyándolas estando pendientes de sus exámenes hemos tratado de entre nosotras mismas recoger ropita hacerle donaciones a las más vulnerables hemos llegado hasta sectores muy lejanos y pues presidente agradecida con usted agradecidos todos con usted por estar siempre pendiente de la mujer venezolana agradecido por este plan tan maravilloso quiero decirle al presidente que aquí están sus promotoras porque como usted lo dijo el plan parto humanizado es suyo aquí están sus promotoras y cuenta usted con todas estas promotoras adelante presidente bueno karen que me estás escuchando como va la gran misión venezuela mujer en el táchira allá en rubio mira rubio es la tierra donde nació y se crió mi abuelo pablo antonio moros rodríguez el padre de mi mamá táchirense de allá de rubio capacho viejo capacho nuevo los moros somos de allá me da mucha alegría que ustedes estén en rubio hoy y quiero ir pronto a capacho viejo capacho nuevo rubio san antonio ureña muy pronto karen adelante presidente bueno por acá siempre bienvenido nosotros hemos venido haciendo un trabajo a través de la gran misión venezuela mujer impulsando y fortaleciendo las políticas orientadas por usted y por supuesto también del acompañamiento de nuestra ministra delis albera pues ha sido un trabajo ardo bonito donde hemos abrazado nuestras mujeres desde la formación para las formadoras de parto humanizado donde cada una de ellas se hace se realiza un despliegue para luego seguir ese proceso de formación ese acompañamiento y esa sensibilización que va a cada una de las mujeres pero que también lo dedicamos al sector salud que también es muy importante de verdad que me llena de mucha satisfacción presidente el estar aquí hoy por segunda vez inaugurando la matronatación para nuestras mujeres aquí en un municipio fronterizo Junín dándole esa posibilidad a las mujeres de acompañarla en su proceso de gestación pero también de lactancia de poder brindarle una atención que además le permite tener un bueno un embarazo feliz y con término pues de acompañamiento de todas las que hacemos vida en cada uno de los territorios adelante presidente estoy saludando aquí a las fuerzas sociales a las mujeres que están presentes Karen mira Delis compañera las mujeres están alborotadas las mujeres de Guanta aquí están muy alborotadas las mujeres de Portolacruz están muy alborotadas las mujeres de Barcelona también ahora fíjense ustedes Karen organiza las mujeres Delis ahora tenemos más o menos 8 mil promotoras a nivel nacional correcto presidente 8 mil promotoras de parto humanizado yo quiero en 60 días terminar los talleres de inducción y preparación para tener en el mes de julio 20 mil promotoras de parto humanizado en todos los municipios y parroquias del país entendido presidente así será 20 mil porque no hay cosa más hermosa que la mujer embarazada atendida acompañada prepararla para su parto prepararla sobre todo las primerizas que tienen su barriguita que va creciendo y después paren su muchacho y tienen que aprender a atenderlo a qué hora come a qué hora duerme que está llorando que le duele aquí que le pica ya preparar a la mujer para un parto humanizado una maternidad feliz le gusta la idea vamos rumbo pues las dos cámaras y ustedes mujeres de rubio del Táchira las quiero ver pronto para darle un abrazo a esa mujer guerrera del Táchira mi saludo al Táchira desde Oriente y ahora nos vamos a Caracas a la montaña del Guaraira Repano llegaron los motorizados un aplauso a los motorizados y a las motorizadas mis compañeros y compañeras a los mototaxistas un saludo a Pariaguan 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 y desde aquí nos vamos a la gran Caracas la montaña sagrada de los indios Caracas de Guaicaipuró el Guaraira Repano para ver uno de los planes más bellos que hay del séptimo vértice de la gran misión Venezuela mujer se trata del vértice ecologista y animalista adelante Caracas Buenas tardes señor presidente hoy nos encontramos en el Guaraira Repano celebrando el día de las madres del séptimo vértice ecologista animalista el séptimo vértice verde hemos tenido una variedad de actividades serenata hemos degustado la comida del lugar también hemos tenido un maravilloso encuentro con nuestro perro Mukuchille donde hemos conocido su característica su historia libertaria su gesta con justo a nuestro libertador también nos hemos nutrido de conocimiento para así ser portadoras a nuestros niños y distintas poblaciones de llevar el compromiso que tenemos con nuestra madre tierra desde aquí le decimos cuente con estas mujeres animalistas ecologistas y con nuestro instinto protector de madre que tenemos de la mano con usted vamos a cuidar a nuestra madre tierra y a cuidar a nuestros animales le dejo a mi compañera que es lideresa de las metas saludo presidente bueno no le queremos hablar nada más de todo esto que estamos haciendo hoy también le queremos hablar de lo que estamos haciendo todos los días a lo largo y ancho del país como es recuperar esos espacios que han sido víctimas de incendios que dándole la gracia también a esas bomberas guardaparques que también son mujeres luchadoras guerreras heroínas verdad queremos decirle que nos hemos metido a las escuelas tenemos el plan escuela recicla estamos sembrando recuperando esos espacios baldíos plantando esos árboles que necesita esta tierra así como usted nos ha dicho hay que salvar el planeta y luchar por el planeta bueno nosotros estamos haciendo caso aquí estamos cumpliendo y tenemos una consigna antes de darle el pase verdad con amor y alegría somos Venezuela mujeres adelante presidente que belleza esas mujeres miren que bellas se ven ahí el hotel Humboldt en su espalda el pico Humboldt y más allá la silla de Caracas el pico Nayuatá y todo este trabajo de emprendimiento seguir avanzando en la línea ecologista la conservación de la naturaleza fíjense el cambio climático como nos afecta cuando aterricé en Barcelona estaba haciendo 38 grados a la sombra 5 grados más de lo normal mira como estamos quemaditos el sol la línea ecologista preservar los espacios los parques los afluentes de los ríos los nacientes de los ríos preservar a nuestros animalitos quienes de ustedes tienen un perrito en la casa quienes tienen gato quienes tienen perro y gato que más tienen un cochino gallina y su gallo loro conejo un conejito hay que conservar y cuidar los animalitos para eso es la misión nevado y para eso es la séptima vértice de la gran misión Venezuela mujer hemos pensado en todo para que la mujer esté en todo y Venezuela siga avanzando con aroma de mujer con fuerza y energía de mujer gracias Caracas que Dios me las bendiga bueno compañera yo quisiera que sigamos avanzando en los siete vértices de la gran misión Venezuela mujer yo me voy a bajar de aquí para acercarme a ustedes quería acercarme a ustedes mujeres aquí está Cilia mi saludo y mi abrazo vamos a cuidar la patria vamos a unir al pueblo les entrego a ustedes mujeres la patria les entrego a ustedes unir la familia tenemos que defender la familia venezolana tenemos que cuidar a los niños a las niñas a la juventud tenemos que cuidar a nuestros mayores a nuestros abuelitos abuelitas tenemos que unir la familia como la más sólida base de la patria de la matria cuento con ustedes vamos a cuidar la patria vamos a unificar a la familia vamos a prepararnos para el futuro que viva la mujer venezolana que viva la gran visión venezuela mujer que viva el estado el suategui que viva el oriente del país y que viva venezuela mujeres hasta la victoria siempre venceremos venceremos muchas gracias 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 Hoy no soy un reloj, gracias por este favor ¡Manito arriba, manito arriba! Bueno, mi cabello, aunque no lo crea Me voy en el espejo, que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Me cago la leche, tomo lo que sea Abro la ventaja y dejo que me toque el sol La alegría, por un día viva En la radio, con una cosa que me canta Y no se cae, no hay buenos días de amor Y despierta tu pelón, te soñé que con el sol ¡Y dónde está la mujer!